1, 2, 3 Mil felicidades a todos, muchas gracias y bueno pues a trabajar porque tenemos mucho ya Muchas gracias Los trabajadores ocupan el sistema para recibir a los trabajadores de un montón. Ellos hacen la gestión en casa de vacuna, proveedor de un área, hacen todo lo que se producen en el área de un grupo. Se me caía. Ahí la clínica se convierte en un restaurante de un restaurante de liberación. Se va a pasar a una universitaria en un mercado más de una organización. Una vez que el área de calidad nos libera el producto, le da entrada a nuestro sistema. El producto que pasa de control de calidad, de recepción, control de calidad. El área de almacenes que está dividido por almacenes y filas. Cada uno tiene un sentido, es una organización que se maneja para colocar aquí las tarimas o el producto según sea la condición y la necesidad. Tenemos un inventario de alrededor de 6 millones de dólares de productos relacionados a este orden. Hay variaciones. Pero en total, pero productos, o sea, medicinas diferentes, códigos. No manejamos muy especializados, pero sí hay algunos más especializados. Solamente fracción 4. O sea, no manejamos 1,2,3. ¿Y todo lo hacen en su laboratorio? No, no, no. ¿Y de aquí de este lado? 20%. ¿Qué tal? Sí. En la almacenes que hay un trabajo que es el área de rebasta. De aquí, los colaboradores hacen una tarea en específico donde mandan productos para el área de pique y el área de surtido. Entonces ellos lo colocan aquí para tener fácil disponibilidad para los colaboradores puedan hacer el ejercicio de los pedidos. Entonces, como ahorita van a revisar, este es el área de rebasta y de aquí alimenta a los enaqueles de su estilo. Hay una banda transbordadora donde ellos pueden mantener el banco público en el pedido que nosotros les facilitamos. Una vez que llegas en Paca y pasas el superembarque. Y caminamos hacia el grupo. Y de aquí, los mencioné. Y de aquí, los sentidos, los sentidos más o menos, el delicioso y el pronóstico. Y de aquí también el auto. Oigan, nos venden desde el agio. El agio. El agio. Los sentidos menos en el cloncho. Gracias, señor presidente. 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 Thank you. Thank you. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Thank you.